Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial, en esta oportunidad te voy a mostrar como eliminar una cuenta de twitter para siempre Bueno, para comenzar accedes a tu cuenta de twitter y te ubicas en la parte superior derecha de la página principal de twitter donde se muestra el logotipo de tu cuenta Clic y vas a la opción que dice configuración y privacidad Luego bajas el scroll hasta la última opción que dice satisar mi cuenta Luego nos muestra, solo conservaremos tu dato de usuario por 30 días y entonces será permanentemente eliminado Puedes activar tu cuenta en cualquier momento, los 30 días de desactivación inicia en el sesión de nuevo Esto quiere decir que si yo presiono clic en desactivar cuenta, se va a desactivar mi cuenta por 30 días y luego de los 30 días va a ser eliminado permanentemente por twitter Ahora bien, dentro de los 30 días tu cuenta no va a poder ser encontrada ni siquiera en el buscador de twitter Para activarla vas a tener que iniciar la sesión nuevamente a tu cuenta de twitter para que puedas acceder nuevamente a tu cuenta sin ningún problema Voy a darle clic a desactivar y me va a solicitar la contraseña, la voy a colocar y luego le doy clic a desactivar cuenta De esta forma dice tu cuenta ha sido desactivada, tu cuenta será eliminada permanentemente en 30 días Si cambias de opinión puedes activarla iniciando sesión antes de que tu cuenta sea eliminada permanentemente Tu cuenta ha sido desactivada por 30 días y luego de los 30 días va a ser eliminada para siempre Pero si cambias de opinión puedes iniciar la sesión para reactivarla sin ningún problema Bueno, eso es todo por el video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad Si te haya sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video, una manito arriba que me va a ayudar muchísimo Para continuar haciendo más videos tutoriales de twitter y no te olvides de suscribirte al canal Subo videos tutoriales todos los días y completamente gratis en esta parte que te muestro con mi mouse Te mostraré el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte En el perimpo de tu negocio y en el aprendizaje de relacionamiento de la tecnología y de la formación Para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente Bueno, nos vemos hasta el siguiente video tutorial, un fuerte abrazo